El secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, participó de la 51 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, donde detalló los principales desafíos que deberá hacer frente el país norteamericano junto al resto de la región. El funcionario hizo hincapié en la lucha contra el coronavirus, el cambio climático y subrayó la necesidad de cuidar la democracia en el hemisferio. El jefe de la diplomacia de la administración de Joe Biden sostuvo que en los últimos años la democracia se ha fortalecido, sin embargo apuntó que en este momento está siendo sometida a prueba en varios rincones del continente. En esa línea puntualizó los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En Venezuela, el brutal régimen de Nicolás Maduro ha abusado sistemáticamente de los derechos ciudadanos, señaló Blinken, quien además indicó que el abuso, la corrupción y el desmanejo de la dictadura chavista ha dejado a millones de venezolanos sin nada para comer y sin acceso a sistema sanitario, desplazando a millones más. Advirtió en tanto que el gobierno de Biden seguirá trabajando con los aliados en la región para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y ejercer presión sobre el régimen. El secretario de Estado afirmó que para garantizar la democracia se requiere elecciones libres y en este sentido pidió que se lleven a cabo elecciones libres y transparentes en Nicaragua en noviembre próximo. Por ello, solicitó a países de la región hablar una sola voz para instar al gobierno de Daniel Ortega a llevar a cabo las reformas electorales necesarias y garantizar elecciones justas. Con relación a Cuba, condenó la creciente represión del régimen castristra contra la disidencia. Blinken instó a estos países y a toda la región a ver a periodistas, defensores de derechos humanos y ONGs como socios y no como adversarios. Asimismo, fustigó la persecución contra las disidencias políticas y aseveró que estos atropellos atentan contra la independencia judicial, la cual es esencial para garantizar el Estado de Derecho. Marcos Medina, Noticias 12.